Otro de las problemáticas que está enfrentando el gobierno de la provincia y que de alguna manera plantea un escenario complicado para el inicio de clases en marzo. Justamente estamos en contacto con la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses, Emirta Petrochini, que la hemos escuchado justamente en los medios y en todos los canales de comunicación que ha estado ella, como tantos otros representantes de los gremios docentes, con cierto sentido de pesimismo con relación al avance de las negociaciones. Bueno, ella misma nos lo va a poder decir. Petrochini, ¿cómo le va? Natalia Maugieri la saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Petrochini, es así, digamos, están esperando una convocatoria que no ha llegado y ya avizoran un escenario complicado para marzo. Sí, absolutamente, porque estamos solicitando la convocatoria, bueno, primero en diciembre, ya para mantener una entrevista con el gobernador a los efectos de plantearle estos puntos de agenda y comenzar a discutir, obviamente, lo que es la política salarial para febrero, antes del inicio del ciclo electivo 2014. A pesar de los anuncios no hemos sido convocados, también sabemos a través de los medios de que la convocatoria va a ser posterior a la negociación nacional, que es la que en realidad fija el piso y su orientativa para después determinar las discusiones en cada jurisdicción, o sea que todas las provincias están en esta misma situación, ya también es de público conocimiento que los sindicatos nacionales no han sido convocados, hay una dilación que obviamente lleva a tener que discutir ya sobre el filo del inicio del ciclo electivo y en estas condiciones, donde hoy por hoy tampoco se puede determinar un número, porque el número que hoy determines es corto para mañana, y donde desde la FEP también planteamos la necesidad de que un acuerdo paritario tiene que tener, más allá del número que se estime que tiene que venir a dar cuenta claramente de un recupero de poder adquisitivo, existir una cláusula que permita reabrir cuando el comportamiento inflacionario vaya en tal sentido. Pero es todo, hablamos sobre versiones, todavía no tuvimos oportunidad de plantearlo en una mesa. Hoy la FEP, por ejemplo, tuvimos una reunión con secretarios generales, donde también uno lo ha manifestado públicamente esta intención, que son también versiones de que suponemos que darían una suma fija a cuenta de la futura paritaria, eso es rechazable desde todo ángulo, porque también tiene que ver con nuestro ámbito de negociación, que es la paritaria, y de esta manera se está desnaturalizando este instrumento, que ha sido conquistado no sin intensas luchas, ¿no es cierto? Así que, bueno, la provincia en general hoy tenemos este panorama muy complicado, muy complejo, e indudablemente vamos a estar quizás volviendo a las escuelas, debatiendo ya y delineando un plan de acción, un plan de lucha. De todas maneras, la posible medida que desde el Gobierno Nacional podía llegar a anunciarse que tiene que ver con esto que usted dice, una suma fija, por adelantado, por algunos gremios es bien recibida en principio, a pesar de que, como usted dice, no se condice con el reclamo de ustedes, que tiene que ver con un ajuste automático en cuanto a la inflación. Sí, primero, una suma fija, puente, como ya vuelvo a repetir, insisto que son versiones. Sí, sí, son versiones. Una suma fija, puente, a cuenta de futuras paritarias. Primero pregunto, ¿de cuánto va a ser la suma? Claro, claro. Fija, a cuenta de futuras paritarias. Es decir, ¿qué significa esto? Que en mayo, junio, abril, siendo optimistas, vamos a estar discutiendo esta suma. Claro, claro. Vamos a estar discutiendo una suma superior. A ver, ¿qué componente va a pasar a formar en el salario? Sí, a formar esa suma, claro. Eso significa que esa, hipotéticamente, en este plano de hipótesis, valga la redundancia, que estamos manejando, quiere decir que estamos discutiendo en abril, mayo o junio, supongo, esta misma suma como la trasladamos al salario, o vamos a estar discutiendo una suma superior que dé cuenta de la pérdida de poder adquisitivo si este comportamiento, cuando recuperamos la pérdida de salario, por ejemplo, del año pasado, ya partiendo octubre, noviembre, diciembre, más lo que ha pasado, que también es de público conocimiento, en enero y, bueno, en estos días de febrero. Tenemos que, digo, ahora se nos pide responsabilidad y prudencia, ¿qué hacemos con nuestros salarios que no nos alcanza? Es decir, se nos pide y volvemos a hacer la variable que va a acomodar, entre comillas, toda una situación que golpea fuertemente nuestros bolsillos. No estamos dispuestos a ceder estos derechos. Esto que usted nos dice, Petrochini, tiene que ver con lo que se resolvió en la reunión mantenida hoy con todos los secretarios generales de las bases de la Federación de Educadores Bonderenses. ¿Hay un consenso, digamos, prácticamente unánime con relación a esto? Sí, así lo han manifestado y así ha sido la declaración en este sentido. Rechazamos cualquier imposición que tenga que ver con decretos y que sea unilateral. En general, seguimos sosteniendo el aumento al básico, que hoy es de 1.812 pesos. Una recuperación salarial que nos dé cuenta de, como ya te digo, de recuperar el poder de compra. Esta cláusula que usted decía de poder tener la posibilidad de revisar nuestro salario y recomponerlo si se hace necesario. Y una convocatoria de manera urgente. Porque estos últimos años, recordemos el año 2013, tanto a nivel nacional, son dos años consecutivos que viene por decreto. En la provincia se emuló tal cual. La intensa lucha que dimos, logramos reabrirla a la discusión y mejorarla. No fue lo que queríamos, pero sí mejorarla. Y bueno, esto ya la situación realmente no da para más. Bien, entonces... Y bueno, estamos pagando, como siempre, los platos rotos de una fiesta que no fuimos invitados. Por el momento, Petrochini, lo que resta por hacer es esperar la negociación a nivel nacional, esperar la convocatoria del gobierno de la provincia, pero el inicio de clases no está asegurado. Bueno, de ninguna manera. En estas condiciones y con estas características y con esta voluntad política de unilateralidad, no estamos dispuestos, como te digo, a ceder y resignar en ese sentido. Bien, ha sido muy clara, Petrochini. Por supuesto, vamos a continuar llamándola y viendo cómo continúa este conflicto, por supuesto, porque creemos que nuestros chicos, como ustedes seguramente también, estén en clases el 5 de marzo. Gracias, Petrochini.